Aloha, ¿cómo están? Son las 3.45 de la mañana aquí en Chile Y caramba, en realidad subieron esta canción ayer Pero yo estaba full trabajo, de hecho sigo en full trabajo Como volvimos a entrar a cuarentena, entonces ya saben La gente se pone como loca con el supermercado y eso Y yo trabajo en el supermercado No sé, ¿por qué agregaron esta canción? No tiene sentido alguno tomando en cuenta que hay un full álbum Del cual no han agregado casi nada O sea, solo agregaron I Can't Stop Me y Hell in Heaven O sea, ¿son cuántas? 13 canciones y solo agregan dos No tiene sentido que hayan agregado I, I, I or Cry For Me, Say You Love Me Son canciones antiguas, ¿para qué? Pero como sea Vamos, pinches twice, aparezcan Headphone es de su segundo mini álbum, Page Two Hay un evento, tengo entendido Les voy a contar un fail Iba a ir mañana, bueno, por la hora Iba a ir hoy viernes a correos Aprovechando de que me habían dado medio día O sea, media jornada Porque he estado con turnos dobles por dos semanas Por eso mismo de la cuarentena La gente se puso loca Y saben que Me acordé de algo súper ¿Cómo decirlo? He estado tan desconectada Que me olvidé de Completamente de las celebraciones y eso Y me olvidé como Demonios Es viernes santo Por ende Todo está cerrado Menos el supermercado Que es como algo esencial Por ende El correo Está cerrado O sea, fallé olímpicamente Y mira, son las 3.40 de la mañana Y yo sigo empacando pinches cajas O sea, las empaque Me amanecí en vano Porque trabajo Entro a las 8 a trabajar Y son las 3.40 Y sigo despierta Por estar empacando cajas Y... No va a estar abierto el correo O sea Lo hubiera hecho el fin de semana Creo que les había Bueno, sí, en verdad No creo Lo hice Grabé un Un video Como tutorial No, no tutorial Porque la mayoría ya sabe jugar Como de Reorientación O como explicativo Sobre esta nueva versión del juego Porque Si se dan cuenta Estéticamente cambió Como el fondo Las dimensiones de las cosas Y todo eso Solo que no Realmente no he tenido tiempo De editarlo Ahora que entré a clases Probablemente deje el trabajo De las cajas De cajas de la papelería En la que estoy Para quedarme solo Con el supermercado Porque ya dos trabajos Y el super O sea, dos trabajos Y... Y la universidad No me dan Se supone que aquí Me van a dar una carta O algo Me han bajado de... A ver, ¿cómo no fue? Buu, 44 Perfect Bueno, igual no está tan mal Jugué con pulgares Ay, caramba Lo bloqueé Sorry A ver La coracola mágica ¿Qué dice? Nuevos perfiles limitados Qué estúpida Casi digo Son como los de Page 2 Pero claro Si son de Page 2 Ofertas de Twice Twice limited to Page No sé Andalcon ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué agregas canciones Que no tienen... Son atemporales? Mira, me dieron una pingüina Ok Si juego cinco veces Esta cosa Me van a dar una carta Se supone Bueno Jugaré las cinco canciones Y... Y eso Después les escribo En la descripción del video Eh... Ay, qué bien Después les escribo En la descripción del video ¿Cuál me salió? Las están vendiendo, ¿no? Sí, pues Tienen que venderla A ver Shop ¿Qué hay en shop? Sigo enojada Porque... A ver En my store Nada interesante Pura cacuca O sea, son puros normales A ver En recomendados Por 11.800 pesitos Los perfiles Por 13.300 pesitos En serio ¿En serio? O sea, ¿tú crees que yo voy a gastar 100 diamantes En una carta normal? ¿Una carta no limitada? No sean tontos Dalcom A ver ¿Qué dice este? En... O sea, ni de idiota Compro Gasto diamantes Y no algo que no me incluye limitadas Habría que ser muy, muy, muy A ver ¿Qué trae el pacto? Bueno Para hacer el evento Básicamente tengo que juntar Todas las cartas Lo cual Obviamente No haré Porque son cartas normales O sea ¿Qué persona en su sano juicio Gasta diamantes En cartas normales Que te salen en packs normales Basta que gastes RP Y listo O sea Termina este evento Y te pueden salir después En cualquier pack Dalcom Te la rifaste con Eventos inútiles A ver ¿Qué me ofreces aquí? Nada Nada Que me puede interesar Bueno Como sea ¿Saben qué? Súper random Pero Tengo el Season Greetings De Twice Hace mucho tiempo Que lo tengo Y no lo he abierto O sea Veo la caja Y está completamente sellada Lo abriré Uno de estos días Cuando me saque El asunto De encima De las De las Cajas De mi trabajo De la papelería Y bueno Es que No saco nada Con grabarlos Y de todas formas No puedo subirlo Porque no lo edito Cuando tenga Un par de horas Libres Lo mostraré Para que Para que lo vean Junto conmigo Y eso Bye bye Un par de horas